En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas y labores de vecindarios, se logra la detención de una persona dedicada al reciclaje, portando un arma de fuego en el barrio Novalito de esta capital. Es así como en estas labores de patrullajes por la calle 12 con carrera cuarta, se le solicita un registro a persona y verificación del material que transportaba el señor José Eduardo Peña, de 51 años de edad, Ocupación Reciclador, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo Changón calibre 12 milímetros con un cartucho calibre 12 milímetros avaluado en 500 mil pesos. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente esconducido con el arma de fuego y el cartucho incautado, hasta las instalaciones de la Fiscalía Séptima Localuri, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego.